¿Qué es el Proyecto Mages Iguas? 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 No existen muchos, nosotros apoyamos uno que es lucha indígena, pero no llegan al poblador común, o sea con lucha indígena casi nosotros mismos gestionamos la publicación porque no rinde. Hay comunidades acá, por ejemplo, que no llegan ningún periódico, que solo llegan las radios y solo llega un canal nacional, entonces la gente está totalmente desinformada, no se deja llevar porque lo que los otros quieren que piensen, no que está pasando. Entonces nosotros creemos que justo se necesitan más espacios como estos, más espacios alternativos que informen a la gente, pero que informen a la gente a pie, en el sentido de que la gente más afectada por estos proyectos, que son los comuneros, ellos no ceden internet, ellos no citen nuestros medios. Por eso es más como nuestro compromiso de estas cosas lo llevamos a comunidades, a asambleas comunales, a talleres, porque a internet accedemos la gente más que vive en la ciudad, o los jóvenes, pero la gente que realmente está complicada con todos esos megaproyectos, ellos no, ellos se dejan llevar de lo que otros dicen. Bueno Claudia, muchísimas gracias, nosotros somos de La Gulla, una red comunitaria, y en San Luis, bueno, perdón, en Argentina no es ajeno la situación de las empresas multinacionales que llegan y bueno, saquean los bienes comunes de la naturaleza, así que bueno, desde La Gulla nosotros nos acompañamos en esta lucha, y bueno, tu palabra va a llegar a mi provincia, que es San Luis, que es pequeña, pero estamos trabajando en lo que tiene que ver con la comunicación alternativa, y que la gente se entere, que se forme y se concientice del peligro, de lo que significa tener una minera en Latinoamérica, ¿no? Bueno, muchas gracias Claudia por tu palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, primero decirles que al final todos estamos hermanados, porque la lucha es la misma, ¿no? La lucha que tenemos es por nuestra vida y por las generaciones que vienen, ¿no? Es el compromiso que nos queda, porque la idea es ir concientizando más y más, porque después, ¿qué nos van a decir, no? Que dejamos vender nuestro territorio, que dejamos vender nuestra agua, nosotros siempre llamamos a eso, ¿no? No luchemos por ahora, luchemos por lo que va a pasar más adelante, porque después las consecuencias las van a pasar nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que vienen arriba, y vamos a pensar que si no, nosotros nos quedamos sentados y dejando que las cosas se dejen pasar y vendiendo nuestra vida. Así es que mucha fuerza a ustedes también, así que nos hermanaremos con la fuerza a seguir con eso. Gracias.